Hoy, lamentablemente, se dio la noticia de que Tony González, ex torpedero de los equipos industriales, los equipos Cuba, fue remitido de urgencia al hospital en Cuba. Aunque no tenemos conocimiento exacto de cuál es la enfermedad, aparentemente tiene que ver con su garganta. Él llevaba muchos años siendo ronco y las informaciones de hoy es que no podía prácticamente hablar. Estaba totalmente incomunicado, no podía hablar. Tony González, hay una foto de él en el hospital, incluso muy trágica, bien sensible, porque es una pena real que un pelotero, que me atrevo a decir, caramba, y si alguien me quiere corregir, pues nada, no pasa nada. Pero leyenda de los industriales, sobre todo de los primeros industriales cuando nacieron las series nacionales. Tony González, jugador del campo corto, con muy buenas manos, muy buen brazo. No era un gran bateador, pero sí era un gran torpedero, que además en esa época no se le exigía a los torpederos que batearan mucho. Esta es la foto, deja ponerme chiquitico para que la gente la pueda apreciar, si está en un teléfono o lo que sea, de Tony González en el hospital. La foto es un poquito más fuerte que esta, pero si usted va a Twitter, a mi cuenta de Twitter, la podrá ver, porque está deprimente la situación. Tiraba una camilla, por suerte con colchón, cosa que no abunda en Cuba, y con una, qué sé yo, una sábana, una manta, qué sé yo, ni qué cosa es eso. Ese señor es Tony González, un tipo que la gente fue a los estadios, a llenar los estadios para verlo fritear, la gente fue a los estadios para verlo tirar a las bases, la gente fue a los estadios incluso para verlo defender el uniforme del equipo Cuba. En su momento, en los equipos Cuba que hizo, representó al país internacionalmente, ganó medallas, ganó campeonatos, ganó premios, ganó aplausos. Y Tony González hoy no es más que un ciudadano común en Cuba, como cualquier otro atleta o cualquier otro deportista. Nuestro mensaje, primero, que lleve un mensaje de fuerza a la familia de Tony, al propio Tony, si pudieran dárselo, por favor, cualquiera de los que pudiera acercarse a Tony en Cuba, que les lleve un mensaje de fuerza de todos los que amamos el béisbol cubano, no a las instituciones que lo mal dirigen, sino al béisbol cubano. Porque Tony González es béisbol cubano, Randy Rosarán es béisbol cubano, eso es béisbol cubano, no el Inde, no la Federación Cubana de Béisbol, no la dictadura, eso no es el béisbol, eso no son más que unos fantoches que han puesto de turno. Ahí está Tony Canamba, que le llegue el mensaje a Tony y a toda su familia, que por favor, todo lo que sea posible que podamos hacer desde aquí, estamos hablando en serio, que nos dejen saber. Pero a la misma vez que llegue el mensaje a todos los que están conectados ahora mismo, a los más de 200 conectados que hay, por favor, entiendan, entiendan, no es un problema de mezclar política con deporte, no es un problema de echarle bala a la dictadura, porque no le toca, no, al contrario, sí le toca. Ese señor que acabamos de mencionar aquí, que acabamos de ver la foto, ese señor, su imagen se vendió como parte del producto de las sedes nacionales, tuvo, tiene y posiblemente tendrá admiradores, gente que le siguió su carrera, que lo aplaudió. Hoy no es nadie totalmente, que sea condenado al olvido en la misma Cuba. Este no le pueden decir de sector, este no le puede decir de reidón, no le puede decir nada, condenado al olvido en la misma Cuba. De cuándo en cuándo, de cuándo en cuándo, una vez cada dos años, alguna palabrita en un pedacito de la prensa oficialista cubana. De cuándo en cuándo, con suerte, con suerte, si no, pues nada, condenado completamente al olvido del ostracismo. ¿Usted cree que los muchachos regulares que ven al estadio hoy, no los grandes conocedores o los tipos que aman la pelota y la investigan de punta a punta, pueden saber quién es Tony González? ¿Que le pasa por el lado y saben quién es Tony González? No lo saben, por eso mismo, porque te olvidan una vez que dejas de ser útil, una vez que dejas de ser útil. Y salvo que te conviertes en un gran manager, salvo que te conviertes en un gran entrenador, o salvo que tú hayas sido una súper ultra leyenda, tipo Marlin Ares, no, no hay mucho más que eso, Javier Sotomayor, Ana Fidelio Quiroz, salvo que tú seas una súper leyenda, todo atleta cubano le toca ser condenado al olvido, a vivir no solo una vida, no solo una vida ordinaria, sino posiblemente peor ordinaria. Porque usted fue pelotero, usted fue pelotero, usted no era tornero, usted no era carpintero, usted no era zapatero, usted no tenía un oficio. Y con edad madura, básicamente joven de 36, 40 años de edad, usted dejó de jugar pelotero. Y con esa edad, usted fue y sigue siendo pelotero. No es que espérate, mi carrera va a empezar de nuevo ahora, no. Cuando la gente está empezando posiblemente a crear una nueva carrera, usted como pelotero, como atleta, se está retirando. No hay un retiro digno en Cuba, no lo hay. Y vemos a cada rato y parece que nos queremos juzgar. No, no, es la realidad. Y esto es lo que tienen que mirarse en el espejo los muchachitos que van a jugar a Cuba. A decir, no, es que no mezclen política. Coño, esa es la política que tienes que mezclarte. ¿Tú no quieres salir con una pancarta? No salgas con una pancarta. El sigue por los tuyos, vaya. El sigue por tus peloteros. ¿Qué peloteros industriales? ¿Cuál? Díganme uno, uno de los que juegan hoy en industriales o han jugado en los últimos 30 años, no cogió 3 o 4 rolling bateado por el propio Toni González. ¿Cuál? Díganme uno, uno, un pelotero industrial que no sepa quién es Toni González a la mano. Uno, díganme uno. Siempre en la academia, siempre en el changa, siempre en las provinciales, siempre en las cerdas nacionales, siempre ahí. ¿Que Toni González era la mejor persona del mundo? A lo mejor no, pero era un pelotero. Igual que tú, que hoy regresas a Cuba, el que sea, el que le quiere servir la salla, que se la ponga. Igual que tú, que hoy regresas a Cuba y dices, no, es que yo no me meto en política. No estamos hablando que te meten en política. No estamos hablando que te conviertan en candidato a la presidencia de Cuba. Nadie está hablando de eso. Nadie está pidiendo que te conviertan en el presidente de la Jame Blanco. Nadie está hablando de eso. Estamos hablando que saque la cara por los tuyos. Que no permita que le digan traidores que se va del país buscando un futuro mejor. Que no permita que se mueran en el retiro siendo olvidados los peloteros. Que no permita incluso que vivan en la pobreza. Viven en la pobreza. Los que tuvieron suerte de tener un carro. Muchos de ellos los carros no caminan ya. No es mentira. Es una realidad. ¿Cuántos nos han vendido? Señores, hay leyendas viviendo en almacenes, caballeros. ¡Leyendas! Tipos que llegaron a estar día a día a día a día en las primeras planas de la prensa oficialista cubana. ¿Por qué les dejó de servir? ¿Por qué no le hicieron una cuenta de ahorro y no hablo ni de dinero? Porque el dinero cubano es un chiste. Una cuenta de ahorro de respeto, de dignidad, de decoro. Para cuando ese pelotero o ese atleta, que le sirva a cualquier atleta, no fuera a jugar más. Y después decimos, no, es que imagínate que se tiró el alcohol. ¿Y a qué se iba a tirar? ¿A qué se iba a tirar si no se tiraba el alcohol? No se puede vivir solo de recuerdo. No se puede vivir solo de recuerdo y de la caridad. De la caridad de mucha gente que entrenó contigo o jugó contigo. Y tienes la oportunidad de decirte, hoy la comida va por mí. Te conseguí un poquito de no sé qué cosa para que le seas al pan. Mira, te traje 40 pesitos. Lo que resuelva ahí, no sé. No sé qué puede resolver con 40 pesitos en Cuba. No se puede vivir de la caridad cuando la dignidad, la dictadura lo ha pisoteado. El régimen lo ha pisoteado. Insisto que leí el mensaje a todos, sobre todo los que regresan, sobre todo los que regresan. A esto es a lo que me refiero. Porque yo nunca fui a la plaza con un cartel diciendo abajo de la dictadura. Yo nunca fui a la plaza. Yo no soy guapo, ni mucho menos. Mentira. Yo no fui a ningún lado de eso. Pero esto es lo que estoy diciendo. Yo en vivo, en la radio cubana, pregunté por el retiro de los peloteros. No, es que los que son campeones olímpicos, eso no son. ¿Esos cuántos son esos? ¿Esos cuántos son? ¿Qué te gusta? ¿El 2% de la población? ¿Y el resto dónde están? Entonces es lo que nos toca hacer. Es lo que nos toca hacer. Entonces tú pelotero hoy, que me estás escuchando, y que eres de los que regresan, porque tú eres apolítico, una cosa que no existe. Piensa en eso. Y piensa que si tú tuviste suerte de salir del país, de tener una casa de apada, de haber, no sé, enderezado tu vida, haberle salvado no solo tu propia vida, sino haberle asegurado la vida de tus hijos y posiblemente de tus nietos, tenga un poquito de empatía. Con toda esa gente olvidada. Esa misma gente que te dio rolling, que te dio fly, que te cuachó, que te mandó a doblar. Que te dijeron, tranquilo, parado, no hagas ese tipo de ejercicio que te va a lesionar, muchacho. Esos mismos. Tengo un poquito de empatía y de decoro. Fuerza, Tony González. Fuerza, Tony González. Más que otra cosa, por la vida humana, pero es una leyenda de industriales. Otro día, no hoy, otro día vamos a dedicarnos a buscar cuáles son los mejores torpederos cubanos. Perdón, cuáles son los mejores torpederos de industriales. Y tiene que estar Tony González entre los mejores. Seguro, seguro. Tiene que estar Tony González entre los mejores. No porque hoy esté enfermo, no hubo oportunismo mío, para nada. Tony González fue un gran torpedero. Un gran, gran, gran torpedero. Un gran, 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 gran. Más que otro día, no hubo oportunismo, para nada.